A ver qué tal con Wukong, supongo que lo pasaremos bastante mal, este matchup no es el mejor del mundo, pero bueno, podría ser mucho peor, podría atacarme contra un Favnir o un Nimir o algo así, que por alguna razón que no entiendo, pierdo, pero bueno, supongo que si me hago el Demon, luego me hago el... Eh, ¿cómo se llama? El Breastplate, me tengo que hacer Breastplate en este matchup sí o sí, y luego me hago el otro crítico, Serrate y luego The Bringer. Vale, el Pau de Young Shell. A ver si me llevo... No. Vale, bien. Qué duro no tener que hay de maná. Ya, lo he hecho mucho de menos, sinceramente. En plan, solo servía para los dos primeros minutos de la partida, pero... Lo he hecho mucho de menos, eh. Lo he hecho mucho de menos. Bueno, le gastamos la ulti. Nos vamos ya. Bien. Voy a blinquear del tirón porque el Pau seguro que va con el 3 a las midcamps. Yo así le gasto el Shell y puede ser que lo mate si le me robo una y subo justo. Pues no. El Pau se va a quedar. Bueno. Pues nos pillamos las midcamps, supongo que perdemos 3, pero bueno. Había que arriesgar un poquillo. Esto lo voy a pillar. No lo pillo yo. Vale, bien. ¿Por qué lo quitaron? Pues porque nada más que me lo compraba yo. Sí, o sea, ha sido increíble el cambio del Deathbringer por esto. O sea, si ahí me hubiera baqueado, no hubiera tenido... O sea, si me hubiese intentado comprar el Deathbringer de primero, no hubiera tenido pack crítico. Ahí hubiera muerto. O bueno, directamente no lo hubiera matado. Aquí se aburren. Y además el ataque speed tiene mucho más value. ¡Uy! No le sigue ninguna flecha, ¿no? Bueno, bien. Nos llevamos con esa play el red. A ver si me sale algún que otro crítico. Y ya me ha salido uno, loco. No más que el pavo está... Tardando en comprar, pero... Medio crítico, por favor. Gracias. He dado uno, tío. Vale, bien. Muy buena kill también. Te va a faltar ataque speed. Da igual, pero es que... Si no pierdo siempre, Miguel. Me refiero con el Domi, con la pasiva de los críticos. Y con el otro... Yo creo que llegaré a dos. Con la sharp. Pero es que si no pierdo todas las partidas. Si me hago el berserker... En matchup donde no puedo hacer un berserker. Aquí, por ejemplo, quiero pokear. Quiero tirarle el 3 todo el rato, etcétera, etcétera. Necesito manada, tío. Si no tengo 6 de MP5 y en 3... En 3 aves... Ya... O sea, en 3 cigres ya se me ha ido el... El manada, tío. Uy, el pavo está haciendo el devos. O bueno... O la otra mierda esa, que no sé cómo se llama. El Cloud Shard, o algo así. Bueno, vamos a pillar aquí las midcams. Te, te, te lo pueden tapir, güey. Uh. He vinkeado rápido para que el tío vaya gastando cosas. Dale bien. ¡HERMANOS! Yo... Muchas gracias, loquete. Vale, muy buena kill. Vamos a pillar esto ya. Ya ves que se nota el Demon Blade. Es que estaría perdiendo contra una Karibdis en early con un Wukong en una duel, brother. Así funciona esto, ¿eh? Vamos a hacernos esto. Que también me da buen ataque speed. ¿Cuánto ataque speed me da si lo pillo? Ah, no. Es muy buen speed, no ataque speed. Ah, vale. Vale. Bueno. Pulva el saludito. A ver, yo le pregunté. ¿Qué, qué me buildeo? ¿Debringer de primero? Y no me contestó. Pero es que luego me ha pasado una build porque le dije que no para, que estaba sufriendo demasiado. He tirado. Y me pasó una build donde se hacía trans breastplate de primero. Pero claro, cabrón. Ahí ganó. En cinco minutos he ganado con el 90% de los picks, ¿sabes? ¿Qué coño? Oye, me dio crítico, por favor. esperé. D everything that moves to the body. vuelve a introducir. He intentado ver si el Pau... Ah, no. El Shell lo ha tirado antes. Quería baitarle el Shell con la Shard. Pero no lo tenía Sí, o sea, esta va a ser la build Si veo que sufro mucho, mucho, demasiado Pues me haré el serrated o el dummy Aquí y luego de últimos dos ítems O de penúltimo y antepenúltimo Me haré Esto y el de bringer O sea, ahora mismo voy a hacerme el serrated Y luego de bringer Si veo que se me complica en muchos matchups Me hago el serrated de aquí Y he hecho los dos siguientes ítems para atrás Un slot Y ya está Vale, venga Enlazamos el shell He fallado Un porche Eeeh, serrated Una de las que me ha fallado Y ese básico, la verdad Joder, pierdo la torre, tío Bueno, voy a ir del tiro para hacerme el fire Bueno, a ver No sé si el pavo tiene ulti, la verdad Joder, la mejor ulti del mundo, la verdad Qué buena, tío No sé quién diseñó a Karitis Pero se lució Qué buen daño, tío Ha sido increíble Casi que me salía más rentable irme al puto fire Vale Vale, vamos a agarrar ya Vamos a pillar ese ratted No creo que el tío se pueda hacer el fire Se ha pillado un thorns Y voy a aviarme el red Antes que el Antes que ir al fire Uf, el pavo a lo mejor se ha sido el fire Ah, no Me he escuchado tirar el red por ahí He hecho el video de Hyzer No, no lo he visto No sé por qué nos ha tirado el thorns Vale, en ti me ha habido mi ulti He chilear Vale 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 Bien Eh, vamos a tirar el fernix aquí ya Tenía ex ahí ya el tío Dos mil novecientos Me cago Joder Este gatazo ha sido horrible para él Supongo que la mato Igual no porque no quito nada O sea, el pavo Bueno, se muere El pavo En vez de tirar el dash Pa' dentro Ha tirado el uno, tío Bueno, o el dos No sé con qué O sea El tío está fatal de la cabeza, tío Pero bueno Yo un magui ¿Qué pasa? Eh, una cosa A ver A ver, espérate Sí, por sure Domi ahora Vale Y segundo rally ¿Qué coño me pillo, tío? Uf, vaya mierda de compra, tú Bueno, aquí me puedo hacer el red free Y supongo que si lo engancho Lo reviento ahora Con el de Bringer mejorado ¿Para no tiene ulti? O si tiene ulti Supongo que sí Vaya mierda de ulti, cabrón Es que es nefasta, tío Es horrible ¿Qué cojones? O el tío la ha cancelado a lo mejor No estoy seguro, eh A lo mejor la ha cancelado No estoy seguro Pero bueno, bien Wukong nos lo quitamos de encima ya ¡Suscríbete al canal!